¿Qué tal? Buenos días. Bueno, comentarte que a las 10 de la mañana Jaime Martínez Veloz, comisionado para los pueblos indígenas y cuatro diputados federales, visitan a Alberto Patishtán y a las 13.30 horas entrevistan con magistrados que llevan el caso en Tuxla Gutiérrez. El Universal, a través de Adriana Varillas, informa que hoy será entregada la licencia para la construcción del megadesarrollo Dragon Mar Cancún. A las 10 de la mañana el Instituto Federal Electoral da inicio a la destrucción del material electoral del proceso 2005-2006. Hoy se dará a conocer la lista de los 300 líderes mexicanos. Y en información internacional, en La Habana reinician conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las PAP. Algo de lo que estaremos al pendiente, Carmen. Estaremos al pendiente. Y bueno, estamos viendo a Javier Solorza, nuestro colega periodista que estrena hoy en Canal 11, que está en una renovación de su programación, el Canal 11, este canal del Politécnico Nacional. Y Javier Solorza nos está estrenando esta mañana un noticiero. Bueno, déjeme enlazar un segundito para escuchar precisamente cómo Javier está revisando parte de lo que la prensa nacional publica el día de hoy. Y bueno, pues la bienvenida en la televisión pública a Javier y un equipo de trabajo que a partir de hoy estarán al frente de este noticiero. Escuchemos a Javier. Ahora nos vamos directamente con Ciro Morellama, como le decía en el Universal. Dice también algo ahí que me llamó mucho la atención. Dice, hoy el grueso de la gente no podrá concluir su vida activa en el mercado de trabajo estando en condiciones de recibir una pensión. Por tanto, universalizar un ingreso de un salario mínimo para todo mayor de 65 años. Bueno, parte de lo que Javier está haciendo esta mañana, en este primer día, en este noticiero de Canal 11, que estrena precisamente su conducción. Y bueno, decías Olga Carranco, felicidades y bueno, le deseamos suerte desde luego al Canal 11 y a Javier en este nuevo esfuerzo. Decías también, Olga Carranco, que hoy es la reunión de la revista Líderes Mexicanos, que preside Raúl Ferraez. Y bueno, pues se convoca a los 300 más influyentes de México, como año con año esta revista publica. Y bueno, será un día especialmente importante, porque ahí se reúnen precisamente los más destacados, según la propia valoración de esta revista, líderes de diferentes ámbitos de la vida nacional, en un día donde el tema de la reforma hacendaria, bueno, pues a ese sector de la población que está ubicado en los empresarios, las reacciones han sido no necesariamente de beneplácito por las medidas que anuncia Enrique Peña Nieto en materia hacendaria. Así que va a ser una reunión de porcilla interesante con ese tema que estará en todas las mesas seguramente. Raúl Ferraez, el alíder telefónica, presidente de la revista Líderes Mexicanos. Hola Raúl, buenos días y bienvenido. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien. Pues sí, esta es la Comida de los 300, que además desde hace algunos meses decidimos, Carmen, dedicarse al tema económico, precisamente. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Algo sabía, yo creo. No lo está pasando. Pues sí, vamos a tener la presencia, la participación de todos los secretarios de Hacienda, desde Pedro Aspe hasta el actual, hablando un poco del contexto en el que a cada uno de ellos les lo pudo vivir y las reformas que en su momento cada uno de ellos hicieron fueron importantes para lo que hoy estamos viviendo como países de esta época moderna. Y también cada uno de los secretarios de Hacienda de las cuatro administraciones hace una valoración de qué creen que es lo importante para seguir avanzando. Entonces yo creo que el contenido va a ser muy interesante el día de hoy en la Comida de los 300, ¿cierto? Bueno, imagínate cada mesa con estos personajes ahí, con una reforma sendaria como la que ayer lanzó Peña Nieto. ¿Qué me dice, Raúl? ¿Qué esperas de las conversaciones de este día? Pues yo creo que va a ser muy interesante, Carmen, el orador principal al final de la comida es justamente el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Lo tendremos ahí. Me imagino que llegará a ser una explicación o una explicación más detallada de lo que se anunció ayer, que creo que como bien lo viste, es muy importante. Algunos secretarios no acaban de entender muy bien hacia dónde va esta reforma, pero creo que es, sin lugar a dudas, muy importante la presencia de los presidentes ahí en la Comida de hoy. Dime una cosa, Raúl. ¿Cuántos años lleva la revista Líderes Mexicanos haciendo esta lista de los 300? Llevamos desde el año 2000, Carmen, haciendo la lista de los 300, y desde el año 2005, haciendo la comida anual de los 300, para festejar esta lista. ¿Tienes entonces confirmado al secretario de Hacienda, que desde luego es su día, para efectos prácticos, está la posibilidad de que llegue Peña Nieto a la reunión con los 300 líderes mexicanos? No, Carmen, este año no va a estar el presidente de la Comunidad de Hacienda, ya sea el presidente, y va a estar el presidente de la Comunidad de Hacienda. Pues estaremos, Raúl, desde luego muy al pendiente de lo que vaya a decirse en esta reunión que convoca a estas personas, pues identificadas por ustedes como líderes mexicanos, en este mensaje que dé Videgaray sobre el tema obligado, porque no puede hablar de otra cosa, desde luego que no sea la propuesta hacendaria y fiscal que ayer se anunció ya con todo su contenido. Estaremos en contacto, Raúl, como siempre. Gracias por tomarme esta comunicación para hablar de lo que va a ser la reunión hoy de los 300 líderes en México. Gracias y buenos días. Al contrario, gracias, Carmen. Igualmente, Raúl, Ferraez, esta mañana, 7.52. Después de la pausa, regresamos con más. Gracias. Gracias.